... Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol. En este bloque vamos a estar haciendo desafíos con los chicos de la escuelita del Club Atlético Güemes. Van a tener que ganarse los premios. De alguna manera se lo van a tener que ganar. Vamos a verlo y después terminamos cerrando el bloque con los profes. ¡Gol! Bueno, vamos a jugar por esta. ¿Le gusta esta? ¡Sí! Bueno, vamos a jugar. A ver, ¿cuántos goles me van a hacer? ¡Uno! ¡Diez goles! ¡Diez goles! ¡No, Pato! ¡Esta me la llevo de nuevo! ¡Cinco! ¡Cinco! Bueno, yo voy a jugar con mis arqueros, ¿no? Yo voy a jugar con ustedes. ¡Eh! 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 Vuelve la alegría a nuestro cuerpo Vuelve la alegría a nuestro cuerpo Y una vez que empiece la rumba La sangre está ardiendo en tu cuerpo Esa estrella, energía Que viene extrayendo sin quererlo Belleza de la costa sureña Todo se vuelve un sueño Uh, muy las estrellas Ruido en familia Uh, muy las estrellas Ruido en familia Bueno, parceros, la rumba está bacana Cheverísima y clave colombiana Siga disfrutando la rumba Tengo todo en contra, todo en contra tengo ¿Y eso? Buen ¡U вся tim indicated! Dark sh NBA Nadie cayó Nadie cayó Nadie cayó Nadie cayó Nadie cáncer Nadie cayó Estuvimos con los profes, muchísimas gracias, profe, en serio. Bueno, la verdad muy agradecido, que mejor a ustedes que la imagen codificada, que ha venido, se ha acordado de los niños, hoy estamos con una gran fiesta y que mejor con los regalos que nos ha traído para que puedan seguir divirtiendo los chicos. Magariño, uno lo que busca siempre es que los chicos tengan su diversión, no hay cosa más linda que jugar al fútbol, ¿no? Exactamente, como vos lo dices y como te decía mi compañero Juan José, la verdad que hiciste una revolución hoy aquí. Y vos te has visto a los chicos, a los padres, todos, como si fuese que llegaba un circo, vendría a ser a la ciudad y se ha hecho una revolución. Un agradecimiento por las pelotas, a ti, que seguramente van a ser un beneficio muy bueno para los chicos. Sí, ahí trajimos una para los más grandes y una para los más chicos, ¿sí? Siempre la número 4 es más difícil de conseguir, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, nos hacía falta porque, no sé si te has dado cuenta, que tenemos chicos de, muchísimos chicos y tenemos chicos de 4, 5 años, que por ahí la pelota aquella es muy grande para ellos. ¿Qué día están entrenando acá en Güemes? Bueno, aquí estamos entrenando en la semana, según las categorías, martes y jueves, la categoría 2002, 2003, 2004, 2005 y miércoles y viernes 2006, 2007, 2008, 2009, es lo que están trabajando y están jugando, están participando en un torneo sábado y domingo. ¿Cuántos chicos tienen hoy en la escuelita de fútbol? Hoy estuvimos hablando y va cambiando el tema. Sí, no, no, por eso te digo, aproximadamente es un número de, yo digo, 120 chicos más o menos. Como te decía en un momento, no todos vienen los mismos días, por eso hoy has visto una cantidad, pero es un poquito más. ¿Una sonrisa en los más chicos creo que es lo más importante que puede haber para un entrenador? Mirá, aparte de una sonrisa, sentimos todo, cuando el chico se lesiona, es como que nos toca y salimos disparando. Es como si te hubiera pegado una patada a vos. Exactamente, mirá, más que un técnico, uno más de ellos es un padre, que vos ves que no hay edad para esto. Hoy, qué sé yo, hace un rato cuando se tiraron todos los chicos, volví a mi niñez. Por eso te digo, la verdad que me faltan palabras de agradecer a ti, agradecerte a vos, al señor que está con el camarógrafo cumpliendo su trabajo. La verdad que los felicito a todos y bueno, que Dios y la Virgen los bendiga y que anden bien. Bueno, muchísimas gracias. Aparte, otra cosita, los chicos siempre se acuerdan de su primer técnico. Yo me acuerdo del mío, Fisto Blusón, en ese momento allá en Santa Fe, usted también se debe acordar del suyo, el profe también del suyo. Cuéntenos, ellos también se van a acordar de ustedes, eso es lo más importante. Eso es cierto, yo creo que en el momento, no sé si te acuerdas, hace un rato que te comentaba, que yo vengo de la vereda del frente prácticamente, que dos cuadras de cancha entre acordos, y venía con mi bicicletito de entrena en las inferiores aquí, Sí, me acuerdo del famoso Tito Sequeira, que yo vengo a ver los Güemes y los encuentro, todo viene a platea y me saluda. Tito Sequeira. Y ellos se van a acordar de usted cuando nosotros capaz ya tenemos allá arriba, decir, vos sabés que mi primer profe fue Magariño. ¿Usted también habrá tenido su primer profe? Sí, fue él, fue don Tito Sequeira y a la vez da vuelta esto, ¿no? Porque la verdad es que uno recuerda, yo tengo la suerte de que han estado en Zocaninsky, mi escuela de fútbol en Güemes, que salió de aquí, y Chocota, Trejo, que esos son los que han triunfado y es una satisfacción más grande. Y la satisfacción más grande es que cuando ellos vienen, un abrazo es como, no, para mí es como tocar el cielo, venir que a uno los recuerde. Y a donde vienen ellos, siempre recuerden que fue su primer técnico. Eso es una... no, eso no se paga con... no, no hay... No hay palabras para agradecer todo eso que ha vivido uno en el... Exactamente, no, yo por eso... y bueno, uno trata de seguir volcando, bueno, que Dios nos dé fuerza y podamos seguir con los niños. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, en serio, muchísimas gracias. La hemos pasado muy lindo hoy acá en Güemes. Bueno, me voy a tener que despedir con los profes, me despido esta vez. Otra cosita, sigan participando en el Facebook, ¿sí? Como participó la gente de Güemes, los padres han puesto un me gusta, han mandado alguna invitación para que nosotros vengamos acá con la cámara de teleimagen codificada. Agradecer en especial acá al Club Atlético Güemes porque nos han tratado de maravilla, a los padres, a los primos, a los tíos que han venido. Más que nada, como dijo, un circo se ha armado por loquitos por el fútbol. Muchísimas gracias, hasta la imagen codificada, en serio, han hecho feliz a muchos chicos. Será hasta la próxima. ¡Gracias!